Güey, este es el mejor cuarto a la verga. Lo que está cabroncísimo es el despacho. El deslechadero vergué. Yo tenía la tradición milenaria de donde fuera cualquier parte del mundo estrenar el despacho. O sea, y ahorita lo único que voy a poder hacer es pegarme un astropuño, güey, en el deslechadero. Ven, acuéstate. Amor, vente con nosotros. Amor, por primera vez sí vamos a usar un despacho, ¿eh? Es que ese tiene que ser mi nidito de amor, no el despacho. ¡El despacho! ¡El despacho! Güey, es que no te quiero echarme un palo. Aquí es mi sueño vista al mar. Es mi fantasía sexual. O sea, es que yo amo coger frente al espejo y vista al mar. Es un sueño hecho realidad. Carajo, ¿por qué soy virgen y estoy con esta bola de pelado? Es solteroski por si te gustó que tú tienes lo yola. Yo tengo lo crosski hiperativo como Kim Butowski. Me gusta los extremos. Suéltalo, Dioski. Ven, que quiero darte. Tú eras una mala. Yo soy malísimo. No ando en amor. Eso sale carísimo. Prende la vaina. Ponernos loquísimos. Soy Ignacia Michelson. Me dicen Nacha o Nachita. Y tengo 26 años y vengo de Chile, papá. Yo también quiero joder. Vengo por chicos y chicas, pero tienen que ser imbéciles porque siempre me gustan la gente imbécil. Todos mis ex han sido unos imbéciles. Hola, hola. Se trata como de una chava. Desde Chile. Para el mundo llegó Nacha. ¡Puta! Cuando veo a Nacha, digo, qué bonita. Pero en cuanto fue a los brazos, dije, ay, otro títer. Dios mío. Con Mane nos llevamos muy bien. La conocí en un reality y pasó donde pasamos puras cosas malas. En cambio, en este no va a pasar de lujo porque vamos a estar embriagadas 24-7. ¿Estás loca? ¿Acaso estás loca? Por favor, por favor. Todos mis estilazos. Chotas, nalgotas, buen pedo. Y esta morra trae toda la actitud, papá. Es que estamos encantados. Es que estamos encantados. El acento está de la superchengada. Es que no está entendiendo que lo caché. ¡Ey, cántate a huevo! Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. Que comience la pesca, que ya traigo el arpón. Verbo mata carita, billete mata verbo, pero Casanova mata todo, mami. Perrísima, pero me doy mi taco. El diablo sabe más por viejo que por diablo, compa. Aquí se viene a pecar porque santa no soy. Se me está quitando lo guapo, pero lo malacopa, jamás. Amiga, date cuenta, ya llegó tu sirena mazatleca, bebé. Nunca tristes, siempre locos. Ahora sí, hay pantera para todas. Ni buena, ni mala. Chingona para ser exacta. ¡Ale, pariente!